Viva la vida Me besa y me desarma Me lleva por la orilla de tu cuerpo Al centro de tu alma Viva la vida Desnuda de mentiras Sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón Que siempre viva la vida Mientras el mundo gira Entérate Vivir nos hace fuertes Soñar es de valientes Viva la vida Que viaja en un suspiro Que escribe amor con tinta de latido Que es todo si te miro Viva la vida Desnuda de mentiras Sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón Que siempre viva la vida Mientras el mundo gira Entérate Vivir nos hace fuertes Soñar es de valientes Wooh, 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 wooh Wooh, wooh, wooh Wooh, wooh, wooh Que siempre viva la vida Viva la vida mientras el mundo gira Entérate, vivir nos hace fuertes Soñar hace valiente Viva la vida desnuda de mentira Sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón Que siente Viva la vida mientras el mundo gira Entérate, vivir nos hace fuertes Soñar hace valiente Viva la vida Viva la vida Sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón Viva la vida Viva la vida Viva la vida Entérate, soñar hace valiente Viva la vida 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 Viva la vida